Vienen por aquí, eh. Por la jungla nuestra. Si, lo he visto. Van hacia... Vale, 3 aquí. Aquí, eh. Vale, ahí abajo. Están todos, están todos, están todos, eh. Atrás, cabrones. Quírate la X y te quedas en mana, eh. Bueno, tengo la... Vamos a que nos vaquen, eh. Sí, sí, que ataquen a aquellos dos. Vete, 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 para atrás. Vaya. Vaca, negro. Nada, tomar por culo. Me comía tu mujer y te comía a ti. Toma diamante y... Bueno, y ahora. Me doy por culo, cabrones. No te metes, no te metes. No, si meterme no me la metes. ¿Ya están atacando los minions nuestros? Sí. Venga, pues yo me distraigo al 3. Yo ya a pushar abajo. Lo teníamos difícil, eh. Lo teníamos muy jodido. Y más con la puta ese Juani. Si se le ha estado banqueado alguna vez. Y más con el Espíritu del 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 Espí